Antonio alias El Toñín ha sido investigado por delitos como, le decía, asalto a camiones de carga, secuestro, narcomenudeo, extorsión, robo de combustible, entre otras muchas cosas. Desde hace un par de meses, su estrategia es repartir toneladas de hortalizas porque dicen que podría estar buscando un cargo de elección popular. Este señor Antonio Toñín, o como se llame, porque se me hace que el nombre es muy dulce para un hombre tan siniestro, es un delincuente. Sabemos dónde está, no de ahorita, pero está protegido por policía municipal y está protegido por gentes. Somos cuidadosos, vamos a detenerlo y a desmantelar toda su banda.